Muchas gracias, es un placer estar aquí compartir estos momentos conmigo y van a ver primero un video es el cáncer, las esculturas y yo, las esculturas yo digo que hablan y han dicho cosas que yo no quería decir en su momento la palabra cáncer para mí fue muy difícil hasta de pronunciarlos, pero bueno es un video que dura 18 minutos es un camino a través de estos momentos y ya que terminemos les tengo ahí una sorpresa por favor se lo pueden pasar, gracias bueno mientras que lo pasan el video, como ustedes me dicen este video fue hecho por medio de una compañía de... ya está soy Marina Bombar, soy escultora, quiero compartir con ustedes el momento que pasé con cáncer de mamá a través de mi trabajo, a través de mi escultura y No te sientes mujer Te sientes mutilada Te falta el pecho Llega una persona a través de mi vida Y me habla A las 10 de la noche Salimos a comer tacos Y dices, bueno, yo hasta aquí estoy dormida Y de pronto Hay un momento de amor Que tú pensabas que no podía existir Y vi el milagro De ese conjunto De hombre y mujer Veo la erección de él Que para mí era milagro No pensaba que yo podría Provocar esto otra vez Veo su semen Que entra Adentro de mí Para ser una persona Y yo soy parte De esa explosión Entonces esta pieza se me hace Un momento Me encantó Y es un mensaje Que sí podemos Sí podemos seguir adelante Con una vida amorosa Pasional Con mucho amor Que sí podemos seguir adelante Que sí podemos seguir adelante Que sí podemos seguir adelante Con una vida amorosa Que sí podemos seguir adelante Gracias. Ahí les voy a tener una sorpresa más. Esto para mí es importante. Al principio me era muy difícil expresar todo esto. Pero como alguien descubrió las esculturas, de ahí empezó a salir y en fin. Y ahora veo que puedo ayudar a muchas de las mujeres muy jóvenes que están pasando por el cáncer de mama. Están teniendo ellas 28 años, 30 años. Había una chica que me dijo, vio el video y se me acercó. Y me dijo, es que mi marido quiere hacerme el amor. Y yo no quiero que me vea. Entonces yo me pongo así para que él por aquí atrás haga lo que quiera. Y él vino por un lado y él me hablaba y dice, es que yo la amo. Yo la quiero acariciar. Yo la quiero decir que la amo. Entonces ella no sabía cómo confrontar este momento. Y yo quiero que también los hombres se involucren en esto. Porque yo sé, por lo menos de lo que yo sé en México, esto era como secreto de las mujeres y los hombres eran aparte. El hombre no ha estado involucrado. Y yo los invito, yo los invito que nos toquen, que nos acaricien, que sientan, que nos ayuden si sienten algo, si hay alguna, algo que no sentían antes. Incluso si eres marido, si eres novio, por favor, ayúdenos porque nosotros no nos damos cuenta. Y esto nos puede ayudar a muchas cosas en un futuro a evitar todo esto. Y no todas, muchas estamos como yo, cuando estás sola, que dices, bueno, ¿en qué momento le dices a un hombre que te falta el seno? ¿En qué momento le dices la palabra cáncer? Y no quiero decir con esto que ni el hombre es malo, ni que las mujeres que se han ido son malos. Es que las personas no saben cómo tratarte, no saben cómo acercarse, no saben qué decir. Y yo les digo ahora que lo único que hay que hacer es acercarse y estar. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿te hace falta algo? Ya con eso es suficiente, ¿no? Para que uno no se sienta quizás ese alejamiento de amigos, el amante o incluso la puede ser la misma familia. Y la sorpresa era, les quiero enseñar, con el médico, con quien fui, el primero me había dicho, no quería que me hiciera la reconstrucción. Yo soy algo necia, terca, en fin, van a ver en el taller de psicología del rostro, algo así. Y yo me hice la reconstrucción. Y después caminando por ahí, vi una tienda que hacía tatuajes. Entonces dije, bueno, como hay puras cicatrices y aquí no hay nada porque lo que hacen es atrás del músculo, te meten la prótesis, te la van rellenando y vas sacando un volumen, no es seno. Entonces me dije, bueno, me voy a hacer el tatuaje de flores. Entonces voy al médico, se enoja. Entonces yo me dije, bueno, aquí voy a cambiar de médico. Entonces cambié de médico, voy al otro, pero ya iba yo como la India María, ¿no? Así caminando toda achiviada y qué me van a decir. Entonces el otro médico me dice, bueno, a ver, se te desviste, voy a ver. Pone la cara de, me saca fotos, se va, llama a otros médicos y viene. Entonces yo de esta posición empiezo a agarrar otra posición. Y después la misma, la gente, era una compañía de medicinas que quisieron que yo hiciera el video. Había un concurso como concurso de gente que han pasado, son artistas que pasas explicando lo que pasa contigo y el arte. El primer año expuse las exposiciones, la escultura. Y la siguiente, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y como vieron, este médico sacó fotos y cada vez que él da una conferencia, termina la conferencia con la foto mía de la flor. Entonces los oncólogos me llegan y dicen, Marina, ¿puedo ver? Y digo, pues, te va a costar, ¿no? Entonces le dije a un amigo que es fotógrafo, este, que viniera y tomar fotos de la flor. Vino él, su esposa y tres adolescentes hijos, imagínate. Y yo aquí en pose desnuda de acá para acá, tomó como 60 fotos. Entonces ya ellos eligieron cuál, fuimos a este congreso de arte de cáncer, expuse ahí, pero yo pensé que nadie iba a ver la foto. Entonces nada más que era el mundo de oncología. Bueno, llego al día siguiente, voy caminando y me agarran de la mano, quieren hablar contigo. Y me arrastran y otra vez con la India María y voy. Y llego ahí a donde está la foto y me entrevista, canal 22, canal 11, y sale media página en el Universal. Entonces esa media página les voy a compartir. Que yo no sabía, no me daba cuenta lo que yo había hecho. Lo que yo había hecho con la flor era cubrir las cicatrices, hacer algo que para mí era espantoso. Esa era esa mutilación, algo positivo. Entonces quiero compartírselo y después le voy a contar algo. ¿Dónde está? Hay una persona aquí que estuvo aquí en Monterrey. Acabo de llegar de psicología del congreso y voy al baño y me encuentro con esta mujer ahí. ¿Lo puedo platicar? Ella pasó por cáncer y todo igual, ¿no? Entonces llegamos al baño y ella, ah, pues escuchó todo esto. Yo tengo un tatuaje. Yo también no supe su nombre. Nada más entrecambiamos la vista de la chichi. Nos enseñamos nuestros tatuajes. Y ahora veo que está aquí. Entonces, gracias por estar. Bueno, deja para que veas la otra foto. Bueno, ¿la pueden pasar, por favor? Aquí está. Imagínate. Ah, yo lo que no quería es que lo viera el portero. Y al día siguiente llego a mi departamento y el portero me dice, Marina, te vi en el periódico. Y los vecinos me pararon también. Pero bueno, ahí está el tatuaje que hago después de, para hacer algo negativo, positivo. Yo pienso que actitud es número uno. Como les digo, eso fue lo que a mí me ayudó. Y tienes que actitud y eliges. Tú eliges la actitud para salir adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que usted? Gracias. 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 Maestra, no cabe duda que el aplauso de este auditorio completo es el reconocimiento a esa expresión, ese amor, ese anhelo hecho, demostrado en estas imágenes. Muchas gracias. Reciba usted del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo y del Instituto Mexicano de Psiconcología un reconocimiento por su valiosa colaboración a este congreso. Muchas gracias. La bondad de la maestra es grande. Si alguien desea hacer alguna pregunta, con toda confianza. Gracias. 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 ¿Tienes cara de cáncer? Yo no tenía cara de cáncer. Y sentía atrás del pezón una sensación rara. Es la única manera que yo lo puedo explicar. Y fui con el ginecólogo y él me dijo, Marina, ¿cómo crees que tú vas a tener cáncer? Tú no estás en factor riesgo, no sé de nada de la familia, no fumaba, en fin, alimentación adecuada, ¿cómo crees? Entonces, algo adentro me dijo, hay algo que aquí está raro. Entonces, yo solita fui al centro español y me hice ahí un análisis. No me lo querían hacer porque no tenía la receta médica y yo insistí. Y ya que insistí, ya entonces vino el médico y nada más me puso la mano acá y me dice, busca un oncólogo. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si me espero unos meses más. Entonces, eso es importante que te cheques cada año y insistan. Y yo les aconsejo que vayan con oncólogos, no ginecólogos. Porque todas las mujeres que conozco en este ambiente de cáncer de mamá, el ginecólogo ha fallado. O sea, es el oncólogo para el que se chequen. Y por favor, los maridos, las parejas, los novios, ayuden a ver qué está pasando. ¿Alguna otra? Por favor, si desean pasar aquí al micrófono para que también su pregunta todos la escuchen. Bueno, pues, muchas gracias y cualquier cosa sea necesario. Por favor, si desean pasar aquí al micrófono. Por favor, si desean pasar aquí al micrófono. Quiero ver... Bueno, a ver, muchas gracias. La gatuna fue mi esposa. Muchas gracias. Esperen. Gracias, Marínez, María. Ah, perdón, es que me tarde un poco porque vengo un poco lastimada. Pero bueno, este... mi comentario viene en parte de... Bueno, percibir la belleza estética que tienen las esculturas, o sea, realmente se me hacen interesantes, se me hacen bellas. Sí, hay una parte que me parece valiosa, no sé si es, bueno, no podría decir consciente, sino nace de ti, en tu experiencia, que es que, bueno, o sea, las figuras, tal cual, las esculturas que tú has hecho, son una forma de presentar, tal vez no representar, sino presentar lo que sientes, lo que estabas viviendo, tus heridas, el miedo. Bueno, porque, bueno, yo podría hacer esa distinción en que representar tal vez tenga esa forma fría, tal vez un modelo de un átomo, es una representación de algo que pensamos que existe, pero la presentación es algo que tú puedes mostrar a la gente, que puede estar ahí enfrente y que tiene esa carga, o sea, de que eres, de que existe, de que es esa. Entonces, a mí me parece que la parte valiosa aquí es, bueno, para mí, claro, para mí, es esa forma en la que, bueno, tuviste la habilidad para presentarla, y con ello tal vez ibas afirmando, más que estar, tal vez, bueno, con el miedo, ibas afirmando a tu persona, ¿no? La misma dureza del bronce, o sea, porque aun cuando parecía existían estas cosas, bueno, yo sentí que la forma tan, ¿cómo puede decirse?, tan fácil con la que presentabas tus figuras, era eso, que tal vez, o esa forma de reafirmación. A mí lo que me gustaría saber es, ¿crees que hay personas, o crees que nosotros tal vez como representantes de la salud, y tal vez, bueno, en este caso que yo soy estudiante de la salud, pues de la conducta mental, entre comillas, este, motivar a la gente, o darles esa herramienta que es precisamente presentar lo que ellos están sintiendo, lo que ellos están sufriendo, porque hasta eso, tapar la herida, es una, o no tal vez no taparla, sino hacerla parte de algo más hermoso. Yo creo que yo no hubiera sanado, o sea, yo, me dijeron que había grupos de gente para hablar, pero yo tenía que estar conmigo primero, en paz, y yo conmigo tenía que sacar las cosas, incluso escribí al principio las cosas que estaba yo sintiendo. Después, yo doy gracias que tengo este don que pude sacar las cosas, sí me encerré, pero el arte, yo creo que es algo que si ustedes tienen oportunidad con los pacientes o gente, que a través del arte puedan ir sacando la pintura, los colores, puedan ir sacando todo lo que ellos tienen adentro. Yo así lo saqué, yo así lo hablé, yo, mucha gente, ni siquiera sabía que yo me había, que estaba pasando por todo esto, porque yo estaba callada, pero estaba con el arte. Por ese modo, yo lo sacaba y me expresaba. Entonces, sí, ese es otro, yo. Y les quiero comentar, nada más, debe, algo que me acabo de pasar. Un gran amigo fue un general de la militar, que hace una semana y media murió de cáncer, o sea, fue en abril lo diagnosticaron y murió hace dos semanas. Y yo había hecho, con el estudio del rostro, empecé a hacer un rostro, según yo, todo lo perfecto que sería, cómo sería la frente, cómo sería la nariz, empecé a trabajar un rostro. Estuve como tres, cuatro horas en el taller, lo tapo con la toalla, me voy a la cocina, como, regreso y la destapo. Y era la cara del Cristo, a mí me sorprendió. Y esa cara del Cristo, lo quise apurar, hacer un molde, lo saqué en resina y se lo llevé al general. Y él, en su agonía, unos días antes, él miraba esa escultura y me dijo, es que se movió, me está hablando. Entonces, para mí fue una cosa increíble, el poder haber compartido, a través de las manos, algo especial. Entonces, darle a la gente este arte, cualquier cosa que ellos dibujan, hagan, les va a ayudar a sacar todo esto de adentro hacia afuera. Muchas gracias, maestra. Un honor escucharla, un placer. Si te gusta el contenido, dale like al video. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!